El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional capitalizó a 83 productores de Masaya, Mazatepe y Niquinomo a través del Ministerio de Economía, Familiar, Cooperativa y Asociativa, impulsado desde el programa de pequeños emprendimientos. Con el objetivo de capitalizar sus pequeños emprendimientos que están relacionados con la producción agrícola, la producción de cultivos de enramadas, crianza de aves, entre otros negocios. Este es un esfuerzo que hace nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional por la voluntad del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo de ver que en Nicaragua poco a poco se combata lo que es la pobreza. El fin principal de nuestros programas es combatir la pobreza, capitalizar a las familias para que logren el mejoramiento de sus condiciones de vida. A sembrar maíz, a sembrar yuca, a sembrar pipián, ayote y todo lo que uno produce allá en el campo. ¿Primera vez que usted recibe? Sí, primera vez y dándole gracias al Señor que nos llegó esa ayuda para poder salir adelante y sacar adelante a nuestros hijos y le doy gracias a Dios y después al presidente por esta ayuda que nos ha dado. Ahorita lo voy a invertir en el maíz, que es el siembro que tengo ahorita. Un monto de más dos millones de Córdobas se le entregó a los productores con el objetivo de combatir la pobreza y capitalizar a las familias a través de los pequeños emprendimientos y mejorar así la calidad de vida. Tenemos una pequeña empresa de lo que es el sector avícola, tenemos crianza de gallina, ponedora. Bueno, con el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional nos está beneficiando con un préstamo de 41.000 Córdobas que lo vamos a invertir para la producción de invertidos en lo que es más la gallina y la producción de huevos que se está haciendo a nivel nacional también, no solo en el departamento de Masaya. Les informó desde el departamento de Masaya con imágenes de Ale Gironzúmiga, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.